Y el Ministerio de Educación aumentó el presupuesto para el plan Yo Confío en Mi Escuela, destinado al retorno a clases presenciales. La iniciativa permitió postular proyectos de diversos colegios a lo largo de Chile para realizar intervenciones en infraestructura y adquirir equipamiento. En total son 389 establecimientos educacionales los que recibirán los recursos adjudicados en 179 comunas de Chile. Para profundizar en esta situación, estamos junto a Alejandra Greve, directora de Educación Pública. Directora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Gustavo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Y preguntarle primero, ¿cuánto es el aumento respecto a este plan para lo que pensamos va a comenzar el día 1 de marzo, ¿no? Hasta el momento. Mira, cuando iniciamos esta convocatoria, en noviembre, el presupuesto que teníamos inicialmente era de 6.000 millones. Debido a la alta convocatoria que tuvimos, a la cantidad de planes que llegaron, aumentamos el presupuesto para poder financiar todos aquellos que cumplían con los requisitos, que fueron todos, y que presentaron los planes de acuerdo a los criterios establecidos, aumentamos el presupuesto a más de 13.000 millones de pesos. Ya. Bueno, una cifra importante, ¿no? Entonces, con respecto a este presupuesto. Esto, en la práctica, ¿será destinado cómo? ¿De qué manera? ¿Eso ya fue evaluado de los distintos proyectos que les fueron presentados a ustedes? Exactamente. Se abre una convocatoria, así funcionan en general las convocatorias de infraestructura, y postulan los distintos establecimientos con los proyectos, ¿ya? Y, en este caso, todos los proyectos que fueron adjudicados, que son estos 389 proyectos, recibirán el monto al cual postularon, que también tiene mucha referencia con la matrícula y con el tipo de proyecto. ¿Va a haber fiscalización con respecto a que efectivamente se estén utilizando estos recursos en los proyectos presentados? Sí, absolutamente. Ahora trabajamos en conjunto con las secretarías regionales y, a través de las mismas seremías, en el fondo, lo que tú hoy día empiezas a hacer, se firma el convenio, se produce el traspaso de dinero, y ellos tienen tres meses para ejecutar el proyecto. Y eso va a ser acompañado, en este caso, con los equipos regionales de cada una de las distintas, como se llama, regiones del país. Claro. En términos prácticos, para entender dónde va a estar destinado este presupuesto, sabemos, ¿no?, para la implementación de un regreso a clases bajo las normativas sanitarias, pero en términos generales, por ejemplo, en construcción de salas para respetar las medidas sanitarias, los protocolos respecto a la distancia física que debe existir, o, por ejemplo, en la compra de dispositivos, de computadores, para quienes no tengan acceso, y teniendo en cuenta que puede haber una mezcla, dependiendo del centro educacional, todavía con clases presenciales y clases online. No. En este caso, Gustavo, la línea de financiamiento y el financiamiento, y sobre todo el plan Yo confío en mi escuela, está destinado a que nuestros establecimientos educacionales sean lugares seguros. Perfecto. Y sean lugares seguros en distintas líneas. Uno, primero, en todo lo que sea salubre, y eso mucho tiene que ver con la línea de inversiones en los baños, por ejemplo, en los lavamanos portátiles, en todo ese tipo de cosas. Por otra parte, está toda la línea de inmobiliario, que es lo que pasa hoy día con los bancos, por ejemplo, que son bancos que, donde hay dos alumnos, hoy día necesitamos bancos para un alumno para poder cumplir con el distanciamiento físico, ¿no es cierto?, de un metro. Entonces, tienes inversión en inmobiliario, inversión, por ejemplo, también en ventanas y puertas. Hay ventanas y puertas que hoy día no cumplen los requisitos, por ejemplo, para poder mantener la ventilación, o son puertas que se abren justo hacia el otro lado que necesitamos que hoy día se abran. Y aparte de eso, hay una inversión grande en todo lo que sea, por ejemplo, señalética, sanitización y todo tipo de elementos que finalmente garanticen que se cumplan las condiciones en los espacios físicos. Por lo tanto, más bien hay intervenciones en la infraestructura, pintura, baños, cambio de azulejos. En el caso de los patios, por ejemplo, patios que son con ripio, hoy día se van a cambiar a cemento para poder cumplir estos protocolos. Claro, ¿puedo entender, de acuerdo a lo que usted me señala, que hay trabajos que se pueden cumplir en el corto plazo y otros no? ¿Están todos los establecimientos educacionales preparados para un regreso el 1 de marzo? Mira, Gustavo, esto tiene dos partes. Uno, la primera, fue todo el trabajo que empezamos a hacer durante el segundo semestre de la elaboración de planes de retorno, en donde las comunidades educativas en conjunto, los apoderados con los equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, empezaron a pensar su escuela para este retorno que no tenía fecha, que no había una fecha en ese momento, el segundo semestre. Esos planes, al final, se levantaron necesidades, y esas necesidades tienen que ver cómo yo adecuo o transformo mi escuela o utilizo distintos espacios en espacios que cumplan los requisitos que hoy día se necesitan y que están en los protocolos para poder mantener la seguridad que se necesita para este retorno. Entonces, por una parte están estos planes, y por otra parte se diseñan estos proyectos que ya tienen que ver con la adecuación de los distintos espacios. Teniendo en cuenta el escenario que estamos viviendo con esta segunda ola de contagio del COVID-19 que nos ha afectado en nuestro país, ¿se puede ingresar al colegio, a la escuela, a un centro educacional? ¿Se puede regresar e iniciar el año escolar el 1 de marzo? Mira, a eso estamos hoy día, como se llama, es la fecha que hemos puesto para que los colegios se empiecen a preparar, las escuelas, los liceos y los jardines infantiles. Pero todo este plan, ¿no es cierto?, y todos estos programas, y todas estas adecuaciones y la abertura de las escuelas está sujeta siempre a que las condiciones sanitarias así lo permiten. Si hay comunas, si hay regiones que están en cuarentena, obviamente esos establecimientos educacionales no van a abrir las escuelas para hacer clases presenciales, pero sí tienen hoy día planes remotos para continuar con el aprendizaje como lo estábamos haciendo durante el año 2020. Hay un plan A y un plan B, ¿ya? Todo esto está siempre supeditado a que las condiciones sanitarias así lo permiten. Si no están, obviamente seguiremos haciendo clases online o trabajando con el material didáctico, entregándolo en terreno tal cual como veníamos trabajando durante el año 2020. Claro. ¿Cuál será la fecha límite, por ejemplo, dentro de esta evaluación y revisión que tiene que ver con el plan paso a paso y teniendo en cuenta de cómo vamos a estar de aquí a un mes más? Pero, por ejemplo, si está dispuesto el ingreso a clases el 1 de marzo, ¿la revisión final para eso será una semana antes, días antes? Lo que pasa, Gustavo, es que es difícil contestar esa pregunta porque hoy día todo está en el fondo en relación con el paso a paso y hemos estado viendo que las comunas avanzan, retroceden, etc. Lo más probable, tal como están sucediendo las cosas ahora, que en general las comunas que están en cuarentena están un mes en cuarentena. Por lo tanto, vas a poder predecir ya el 1 de marzo si hay comunas que están en cuarentena. Pero puede ser también que la semana anterior tengamos comunas que están en retroceso. Entonces, mientras el virus siga, en el fondo, con las condiciones que hoy día está, es muy difícil decir, oye, el plazo máximo es porque vas muy de la mano con el plan paso a paso. Lo que hoy día nosotros tenemos claro es que estamos preparados. Estamos, ¿no es cierto?, haciendo una gran apuesta porque es importante que los niños vuelvan presencialmente a los establecimientos educacionales que esto sea el 1 de marzo. Pero si las escuelas no se pueden abrir para lo presencial, las escuelas sí se abren para continuar, ¿no es cierto?, con los modelos de aprendizaje y diseños de aprendizaje que teníamos el año pasado. Por lo tanto, los niños vuelven a la escuela, sea presencial, o sea online, o sea mixto, de acuerdo a lo que hoy día las condiciones sanitarias permitan. Es muy difícil predecir una fecha. Perfecto, ¿no?, me queda claro. Directora, la gran mayoría de los chilenos vivió momentos muy adversos desde el inicio de la pandemia. Pero también esto se vio enfatizado con los profesores, con los educadores, viviendo momentos de tensión, de estrés, distintos comportamientos adversos que vivieron, teniendo en cuenta que tenían que cumplir en su casa, como dueños de casa, como un sostén familiar, y además cumpliendo la labor de profesor. Algo que tampoco estaban acostumbrados con las clases online, y tener que preparar una clase, y tener la atención además de alumnos y alumnas. ¿Se ha trabajado con esa situación respecto a un tema mental, de claridad, de tranquilidad para el retorno a clase de parte de los profesores y profesoras? Sí, absolutamente. Hemos estado haciendo un trabajo bastante sistemático de acompañamiento, de contención, de desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo creo que cualquiera de nosotros hoy día no está o no es igual a antes de la pandemia. Han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? A todos nos ha tocado o perder, hacer querido, estar encerrado y hacer múltiples funciones, etc. Cambió el escenario para todos. En el caso del mundo educacional, ¿no es cierto? Y en el caso de los docentes, y en el caso, en este caso, de la educación pública, hemos trabajado sistemáticamente con ellos, con contención, pero también con, hoy día, online, ¿no es cierto?, con webinar y con distintos acompañamientos que hemos podido ofrecerles. Pero también desarrollando habilidades, porque al final, cuando ellos vuelvan, ¿no es cierto?, y vuelvan a hacer clases, van a tener que contener a sus alumnos. Hay que pensar que también nuestros alumnos, sobre todo aquellos que son, ¿no es cierto?, o que están en contextos más vulnerables, han vivido una situación súper compleja y necesitan el desarrollo y la contención, sobre todo, de los socioemocionales, que también lo hemos estado trabajando con la familia y con los alumnos durante el 2020. ¿Hemos, de alguna manera, nos hemos dado cuenta de repensar la educación, finalmente, con lo vivido el año anterior y con lo que seguimos viviendo a propósito de esa situación socioemocional que usted mencionaba? Absolutamente. Y piensa, además, que yo muchas veces digo que la escuela traspasó la frontera. La escuela antes, para todos nosotros, tú hablabas de escuela, colegio, liceo. Claro. Te imaginabas, ¿no es cierto?, el edificio. Y muy estructurado, muy normado, etc. La escuela, en la pandemia, salió los límites. La escuela llegó al hogar, llegó a lugares impensables y de distintas formas. Y la forma de educar y la forma de enseñar también. Se pusieron, en el fondo, lo socioemocional, que es algo que nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo, pasó a ser algo transversal, prioritario. Y hoy día, y no hoy día, hace mucho tiempo sabemos, ¿no es cierto?, que lo más importante es el desarrollo de lo socioemocional para que se produzca un buen aprendizaje. El rol que juegan las familias, las familias han sido protagonistas en este proceso de aprendizaje. Pensar hoy día una escuela en donde esas familias no tengan un rol mucho más protagónico es difícil. Los mismos docentes y asistentes de la educación han desarrollado una creatividad que, conversando con ellos, te dicen, impensable. Yo nunca pensé que era capaz de esto. La tecnología, todo lo que ha sido el uso de plataformas, venía hace mucho tiempo. Nos venían hablando del uso de las TICs, que era importante. Bueno, hoy día llegaron para quedarse. Aceleramos muchos procesos. Y yo creo que este es un momento histórico que, además, hay una tremenda oportunidad de volver a repensar la forma en que educamos. Y en eso estamos trabajando. ¿Qué es lo más difícil durante este periodo? Porque, claro, destacamos la labor de las educadoras, educadores, resaltando, sin duda, la gran labor que día a día ejercen. Y que yo creo que, de alguna manera, lo destacamos aún más bajo este escenario. Pero quizás un tema pendiente puede ser de cómo involucrar más a la familia, finalmente, con la educación del niño o de la niña, del alumno o de la alumna. Vivimos casos, por ejemplo, el año pasado, que había reticencia, quizás, en poder participar en clases online. O gente, finalmente, que no tenía las condiciones, finalmente, para poder tener ese sistema de aprendizaje. Es así. Mira, a mí me ha tocado la suerte de poder recorrer harto el territorio, sobre todo donde están los servicios locales, y conversar con las familias. Y hay mucho gustado lo que tú dices. Ellas, muchas mamás, papás, me han dicho, volví a la escuela y volví a aprender de una forma distinta. Otros también han señalado, no sabíamos cómo acompañar a nuestros hijos porque aprendimos de una forma distinta. Entonces, creo que es una gran oportunidad de poder entregar herramientas también a las familias, a los padres, a las madres, para que puedan acompañar en este proceso a nuestros hijos. Y hoy día la evidencia, además, y las investigaciones te dicen que mientras más compromiso hay de la familia, que no es igual a la participación, mejor es el efecto que hay en el aprendizaje, entendiendo el aprendizaje no solamente cognitivo, sino que un aprendizaje integral que desarrolla, ¿no es cierto?, en todas sus capacidades a nuestros alumnos. Y lo mismo ha pasado con los alumnos. Hemos hablado muy poco de nuestros estudiantes. Ellos han desarrollado ciertas habilidades. ¿Qué pasa hoy día, por ejemplo, con la autonomía? Piensa que ellos están en su casa y tuvieron que ejercer autonomía, decidir, tomar decisiones, cuando me conecto, cuando no, cómo lo hago, cómo desarrollo esta actividad. Son habilidades, son competencias y capacidades que hoy día están instaladas en estos nuevos alumnos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso cuando volvamos a la escuela? ¿Cómo vamos a enriquecer aún más el proceso de acompañamiento de nuestra familia? En eso estamos trabajando. Un tema muy relevante, muy interesante, ¿no? Muchas veces le endosamos, o la gran parte de las veces le endosamos la responsabilidad netamente al centro educacional, no, la escuela es la que se preocupa, en la casa, no. Y yo creo que la base parte, sin duda, de un fortalecimiento familiar, creo o no, para un desarrollo integral también de quienes acuden después a las distintas escuelas. Directora Alejandra Grave, de Educación Pública, le queremos agradecer, por supuesto, por este contacto, por este diálogo. Le desea mucho éxito. Muchas gracias, Gustavo, a ustedes por el espacio y que estén muy bien. Gracias, buena jornada.